Mi diócesis es así Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul es una sociedad de vida apostólica femenina de derecho pontificio, fundada el 29 de noviembre de 1633 por Vicente de Paul, con el fin de dedicarse al servicio corporal y espiritual de los pobres y enfermos, las mujeres, miembros de esta sociedad, son conocidas como Hijas de la Caridad, Hermanas Paules, Vicentinas o Vicencianas. En respuesta al llamado de Dios y en fidelidad al carisma de sus fundadores, sirven a Cristo corporal y espiritualmente, en la persona de los más pobres, buscando la santificación de sus miembros y construyendo el reino de Dios desde, con y para ellos, en espíritu de humildad, sencillez y caridad. Para el año 1969 surge la obra social San Vicente en el barrio Parque Uribe, reestructurada el 29 de enero del 2001 después del terremoto en Armenia. Durante el tiempo de pandemia, la obra social San Vicente ha sufrido un cambio radical por atención a los protocolos de bioseguridad. En la actualidad se brinda el almuerzo tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes para 40 ancianos, en su mayoría habitantes de calle, gracias a la generosidad de los benefactores. Somos la comunidad vicentina, hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Lleva aquí desde 1969, está ocupada directamente al servicio de los pobres, que es el carisma que el fundador Vicente de Paúl dejó a las hijas de la caridad. La comunidad fue fundada por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, fundadores franceses. La comunidad se ocupa aquí en Armenia, directamente del servicio del pobre. La obra inició con restaurante de niños y a partir del terremoto, la comunidad organizó el servicio a los adultos mayores. Bueno, hace por ahí alrededor de cinco años, yo he venido acá, donde las hermanas vicentinas, gracias a San Vicente de Paúl, que fundó esta gran comunidad. Aquí nos han atendido muy bien, nos dan el almuerzo, en los fines de año nos dan un aguinaldito. Siempre hay días en que nos homoanajean. Estoy muy agradecido con las hermanas, con las hermanas vicentinas, por toda la colaboración y por todo lo que hacen por la comunidad de la tercera edad, inclusive aquellos que no tienen recursos para un almuerzo. Yo hace 20 años que estoy trabajando aquí con las hermanas vicentinas. Me he sentido muy satisfecha, me he beneficiado mucho del programa de los ancianos. Les hago el almuerzo a los de la calle y se los hago con mucho amor. Mantengo satisfecha acá en el trabajo, me gusta mucho trabajar con ellas. La solidaridad es un sentimiento de unidad que nos mueve a dar sin esperar nada a cambio. Por eso, te invitamos a unirte a esta noble labor que realizan las hijas de la caridad, totalmente entregadas a Dios, en comunidad de vida fraterna, para el servicio de los pobres. Mi diócesis es así.